Hola, soy Pid, este es mi grupo de música, se llama NAMP y nos presentamos todos. Yo soy Alex, el bajista y cantante de híbrido en general. Yo soy Miguel, el guitarra solista en esta canción. Yo soy Pedro, el guitarra bíblica en esta canción. Y yo soy Nacho García del grupo. Y vamos a tocar en estos subúrbricas de Green Day y esperamos que lo gusten. Muy bien. ¿Nacho? Todos los subúrbricas de Green Day. Y vamos a tocar en estos subúrbricas. En este subúrbricas de Green Day. Está caído en este subúrbricas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!